Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, en este caso como podrán haber visto vamos a comentar lo que es el capítulo 1125 del manga de One Piece, que es un capítulo interesante con varios puntos que se podrían llegar a comentar, pero que a su vez me hace dudar exactamente de si el siguiente arco en especifico que veremos será el arco de Elba, o si podríamos ir rumbo a otra pequeña historia, no en especifico otra posible isla con los muriwadas, pero si algo relacionado más con la marina, el gobierno mundial y los revolucionarios. En la portada de la mini historia vemos que Yamato por fin llega a lo que es el castillo de Oden, pero al parecer le reportan que ha desaparecido el líder de los campinteros Minamoto, y digo que ya se podría empezar a poner interesante la historia, porque ya van dos o tres veces que dicen que hay secuestros en la isla de Wano todavía, y se supone que los piratas bestias ya salieron de ahí, entonces quien es el que está haciendo estos secuestros y que es lo que quiere. Yo tengo la teoría de que algún pirata aliado o ex aliado de Kaido es el que está causando todo esto, por lo que mi apuesta sería que el pirata que sigue en la isla de Wano es Apu, y está siendo de las suyas escondido para planear escapar de la isla, pero no sin antes irse con varias cosas. Es el único que ahorita recuerdo que no se ha presentado o no se ha dicho que es en específico lo que sucedió con él después de la batalla de Wano, por lo que es la apuesta más segura que tengo. Ahora sí, pasando a lo que es el capítulo principal, iniciamos con algo interesante que no sé qué tanto debemos de tomar o prestar atención, porque dicen que los serafín deben de abordar en el barco de la marina para poder partir. Pero no solo se están llevando a los serafines, también se están llevando a los PX3 y a las civis, las bestias marinas que modificó Vegapunk. Al llevarse a todo este ejército deben de tener planeado una batalla o algo interesante que hacer con todos ellos. Vemos que Rob Lushi y Kaku están subiendo a lo que es uno de los barcos y se están reuniendo con más miembros del CP. Estos le preguntan qué es lo que pasó con Stussy y Rob Lushi dice que la mató. No vemos exactamente la expresión de Kaku que fue el último que la vio. Lo más seguro y es que de verdad yo estoy dudando de que este Rob Lushi la haya matado, pero creo que más que nada esta escena nos hace referencia a que Kaku le contó la situación a Rob Lushi. Y a pesar de todo Rob Lushi igual la consideraba una amiga o por lo menos una compañera y dio esta información para que no pudieran continuar buscándola a pesar de que ella escapó. Pasamos ahora al barco en donde se encuentra Saturn que al parecer se está reuniendo con los nueve vicealmirantes que fueron convocados para realizar la booster call. Y estos se están disculpando con ellos por no haber podido detener a lo que son los Moriwaras y a Jaguar y Bonnie. Los mismos vicealmirantes le sugieren a Saturn que vayan directamente a Elba para capturarlos, pero Saturn les confirma que eso no es importante. Su misión en Edhead fue cumplida ya que obtuvieron a York, Unrecords y la planta de energía, pero cometieron un error nefasto al dejar que este Vegapunk transmitiera el mensaje. A pesar de que no se esperaban que esto fuera a suceder. Vemos un flashback de Saturn en donde hace 200 años cuando el robot atacó lo que es Tierra Santa, Saturn ordenó que fuera destruido el robot. Pero los científicos lograron convencerlo de que esto no suceda y de que fuera utilizado en un futuro para el poder militar del gobierno mundial. Saturn se da cuenta de que claramente el robot se movió para proteger a lo que es Moriwaran o Luffy. En esto es interrumpido por el vicealmirante Doberman que le pregunta que si eso fue un error, entonces todo lo que dijo en el mensaje Vegapunk fue correcto. Saturn se le queda mirando y ataca al vicealmirante que lo tumba en el piso. Los vicealmirantes intentan llamar al equipo médico para poder ayudarlo, mientras que la planta de Pum Records está poniendo en marcha lo que son las nubes islas. George se percata de lo que está sucediendo y rápidamente deduce que Edison no ha muerto y sigue en el Fabio Fast. Activó el creador de nubes y se llevó con él lo que es la parte de arriba de Pum Records. Pasamos a Tierra Santa, a Mary Joyce, donde al parecer los tenrubitos a pesar de haber recibido el mensaje no les importa nada lo que está sucediendo. Pues no tiene nada que ver con Tierra Santa y están resguardados por lo que es la inundación en el Red Line. Al fin y a cabo ahí no les va a alcanzar la inundación, pero el problema con los tenrubitos es de que no hay comida suficiente para todos. Incluso están empezando a escasearse sus despensas. No están pasando hambre, pero sí están empezando a ver que falta comida para ellos y sus esclavos. Dentro de Mary Joyce, en el salón de la autoridad, vemos que sin previa autorización, Garnit entra a lo que es el cuarto. Y él dice que recibió la orden de presentarse ahí. Todos se quedan medio impactados porque no les está hablando con el respeto que es debido y no fueron ellos los que lo convocaron. Garnit les dice que a partir de ahora, York quedará bajo sus órdenes directas y que él será nombrado como el dios de la guerra de la defensa científica. Les dice que el mundo se pondrá más difícil y que se volverá más turbulento. Así que tienen que hacer de un mundo mejor y les dice que ahora él es uno de los planetas junto con los cuatro miembros que están presentes. Esto impacta porque Saturn, a lo lejos, empieza a perder sus poderes. Enfrente de los vicealmirantes, llamas negras cubren todo su cuerpo y no saben qué es lo que pueden hacer. Pero lo que está sucediendo es que Saturn está perdiendo sus poderes. Se está momificando poco a poco mientras se vuelve cada vez más delgado y está perdiendo su edad. Vemos que en realidad el que está causando todo esto es Shimusama y que le está reclamando cómo es que ha dejado escapar a Joy Boy. Saturn le pide compasión pero este no tiene piedad de él. Y vemos que se causa una gran explosión en donde todos los vicealmirantes salen arrojados y nada más ven cómo queda el puro cadáver de lo que es Saturn. Ya flotando en el cielo en lo que es Punt Record vemos que al parecer Atlas, Pitágoras, Edison y Shaka fueron los que activaron las nubes para escaparse con lo que es el cerebro de Punt Record. Piensan que la humanidad todavía no está capacitada para ocupar el cerebro del genio de Vegapunk y que deben de conservarlo unos 500 años. Esto les va a ser un poco más fácil ya que todos piensan que Vegapunk está muerto junto con todos los cuerpos que aparecieron ahí. O por lo menos de los que conocen la esencia de los cuerpos pero no podrán hacer tanto sin lo que son recursos ni fondos ni podrán continuar creando experimentos. Edison forma un cuerpo a partir del resto de los demás Vegapunk y vemos que se forma un cuerpo todo desproporcional y con este van a continuar con lo que son sus experimentos. Edison se comunica con Wateria quien se sorprende porque pensaba que estaba muerto y cómo es que lo está contactando. Ya en las últimas páginas pasamos a lo que es el reino de Kamavaka en donde Koala ha escrito y ha resumido todo lo que ha sucedido en el mensaje que transmitió Vegapunk al mundo. En esta se destaca que dijo que el siglo vacío fue donde se produjo una gran guerra que fue gracias al uso de las armas ancestrales que se utilizaron en aquella época y que el mundo se hundió unos 200 metros en el mar. También rescata lo que es el hecho de que aquel que consiga el One Piece se convertirá en el rey de los piratas y que se hará de nuevo con ese poder. En la última página vemos que todos los revolucionarios se están preparando por lo que se viene en el mundo y que por eso es que los tenrobitos se pasaron al Red Line. Y Bangkok se da cuenta de que en todas las islas en donde han estado utilizando a los esclavos y construyendo puertas enormes era para esta situación. Dragon se pregunta por quienes se estén creyendo la información que transmitió Vegapunk pues no todos en el mundo van a tomar lo que es esta información como real y no todos se van a preparar de una forma pacífica. Dragon nos dice que se tiene que apresurar y poner fin a todo esto porque del contrario el mundo se empezará a pelear y la gente competirá por quedarse con los lugares seguros. Con esto termina lo que es el capítulo de esta semana y nos dicen que la siguiente semana habrá capítulo con normalidad. Ahora pasando a las teorías aparte de las que ya medio comenté. Como dije creo que gracias a las palabras de Dragon y a que todas las armas que estaban en NetHead se están empezando a movilizar y las están recuperando o recargando. Podría ser que nos estemos preparando para ver lo que es un arco pequeño de los revolucionarios y de cómo afectará su batalla contra el mundo. No digo que de verdad vaya a suceder pero sería algo interesante pues los revolucionarios creo que se están preparando también para lo que es enfrentar a tanto los miembros del Gorosei como a la Marina. Y todo esto podría estar pasando a la par de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder con los Moriwaras en Elba. No sabemos en específico que tanto contacto tenga la isla de Elba con el resto del mundo porque pues a pesar de que es custodiada por el ejército más grande que es el de los gigantes. Sabemos que de cierta manera las noticias llegan ahí aunque no es fácilmente atacada incluso por lo que es el mismo gobierno mundial. En cuanto a la situación de Saturno a pesar de que a todos nos está pareciendo lo mejor y de que fue un buen final para el personaje por lo que le hizo a nuestro querido personaje de Kuma. Hay algo que si debemos de empezar a teorizar y que me gustaría comentar. Pues vimos que Imusama al parecer le quitó lo que son sus poderes y de que con esto fue que regresó posiblemente a su edad original y se empezó a convertir en un esqueleto. Bueno primero en una momia y luego en un esqueleto. Ahora esto porque es importante porque empezaríamos a sacar las teorías y conclusiones de que posiblemente Imusama si fue el que les concedió sus poderes a lo que son los miembros del Gorosei. Empezaría a descartarse en esta situación no digo que al 100% pero si se empieza a descartar de que los miembros del Gorosei hayan obtenido lo que es la operación de la eterna juventud. Y digo que empieza a descartarse porque como vimos pues Imusama es capaz de quitarles este poder en cualquier momento. Los puede volver viejos y devolverles su edad en cualquier momento. Pero no es descartar al 100% porque como sabemos al final la técnica de lo que es la eterna juventud es gracias a una fruta de una Kumanomi. Entonces no sabemos igual si esto haya sido gracias a algún tipo de haki que pudiera revertir lo que son los efectos de la fruta como sabemos que se puede hacer ya en el mundo de One Piece. También hay otra cosa que me gustaría comentar y que de verdad es una de las teorías más fumadas que me ha aventado en estos momentos. Pero que me parece un poco posible después de los sucesos que vimos por eso la quiero comentar ahorita. Y es que creo que Imusama va a ser un personaje que tenga la capacidad de compartir lo que son sus poderes con otras personas. Esto no es tan interesante por sí solo pero lo que está fumado y lo que viene a continuación es hasta donde es el límite de poderes que puede compartir Imusama. Porque ya vimos que Imusama puede suplantar en cualquier momento a lo que son los miembros del Gorosei siempre y cuando sean personajes fuertes como lo que es Garling. Y quitarle sus poderes a la vez como lo hizo con Saturn. Pero la verdadera pregunta sería si Imusama llega al nivel de poder compartir sus poderes no solo de frutas o de demonios o de Akuma no Mi. Sino también lo que es el haki del rey porque vemos que los miembros del Gorosei si tienen haki del conquistador. El problema es saber si son personajes que fueron seleccionados por esto mismo o si Imusama fue capaz de compartir lo que es su haki del conquistador y pasarlo a través de ellos como si fueran un objeto. Lo mismo que sucedió con la cuerda y el haki de Joy Boy. Entonces aquí entra ya un nuevo nivel de poder en donde estaremos viendo o estaremos confirmando en un futuro si Imusama de verdad tiene que esperar a algún usuario de haki del conquistador para poderlo volver miembro del Gorosei. O si el mismo puede compartir sus poderes y que llega a tal extremo de que puede compartir no solo frutas sino hasta haki del conquistador. No duda de que los miembros del Gorosei no sean capaces de haber obtenido o nacido con lo que es el haki del conquistador. Pero esto también nos llevaría a otra situación y es que por selección y para tener refuerzos en cualquier momento para suplantar a los que son los miembros del Gorosei cuando llega a suceder una situación como esta. Es obvio que para eso fueron creados los caballeros sagrados y que para ser un caballero sagrado debe de ser poderoso a nivel de un personaje como los miembros del Gorosei o por lo menos cercano hacia ellos. Entonces cabe la duda de que si para ser un caballero sagrado también tienes que tener haki del conquistador y por eso es que Imusama en cualquier momento puede suplantar a los miembros del Gorosei. También esto nos haría empezar a dudar de que tan fuertes son los miembros de los caballeros sagrados y quien va a ser ahora su nuevo líder. Si es que ya no está actualmente lo que es Gnarling será acaso que veremos que el nuevo líder de los caballeros sagrados será el que fue a la plática con los miembros de los Gorosei. Que parecía ser Shang pero que no tiene la cicatriz. Por último hay algo que me gustaría comentar de lo que es Pun Records y de que se escapara lo que son el resto de los Vegapunk. Me parece algo interesante porque como sabemos ahora ellos van a pasar desapercibidos ante todo el mundo y posiblemente la única que sepa que siguen vivos es Jorke. Ahora ya sabemos que gracias a esto fue que Lilith obtuvo la información que al despertar volvió a conectarse a lo que es Pun Records y por eso se enteró de todo. Al final Lilith va a estar conectada con lo que es Pun Records al igual que Jorke y pueden seguir obteniendo lo que es la información desde el cerebro. Pero gracias a que el resto de los Vegapunk están ahí pueden alterar la información que pueda conseguir o no esta Jorke de Lilith ya que es la única que está afuera. Y que es la única que puede obtener nuevos conocimientos ya que está afuera de la isla. Ahora esto también abre la posibilidad de que Lilith no tenga que quedarse en específico en elba como una refugiada. Ahora se abren dos caminos para ella los cuales puede tomar. El primero es estar buscando lo que es Pun Records en el aire y volverse a reunir con lo que son los demás personajes. O emprender un viaje por sí sola y obtener más conocimientos futuros para estarlos transmitiendo al resto de los cuerpos de Vegapunk. Porque ya vimos que ellos no se van a quedar como tal quietos esperando a que el cerebro de Vegapunk sea utilizado por el resto de la humanidad. Tienen planes para continuar haciendo experimentos. De verdad, de verdad espero que esto abra la posibilidad de que Lilith se vuelva un Anakama. Y que gracias a que va a viajar con los Mugiwaras obtenga la información del cielo vacío. Y esta transmita conocimientos e información a Pun Records para que se vuelva mejor el cerebro u obtenga más información del mundo. Ya que el resto de los Vegapunk tienen que pasar desapercibidos. Bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios cualquier otra cosa que hubieran querido que comentara. En lo que es la review del capítulo o que me faltó por comentar. Eso ha sido todo nos vemos en el siguiente video.